¿Qué tal mi gente? Desde fiesta el domingo filtraron un suceso traumático de Daniel Sancho, que tuvo Daniel Sancho, y que la carta que mandó Rodolfo Sancho a Darling Arrieta y a su familia podría dejar entrever que había algo, había algo como que le había podido pasar, de hecho, deja claro Rodolfo Sancho que seguramente le habría pasado como justificando un poco lo que había hecho, lo que había cometido. Como justificando un poco, pues eso que seguramente habría tenido algún proceso traumático, o sea, algún proceso psicótico o algo así, no por el estilo, no recuerdo exactamente las palabras, pero bueno, vio a entender eso si no lo dijo así. Y vamos a ver exactamente, ahora cuando os comparta un segundo pantalla, vamos a ver exactamente cuál fue ese proceso traumático, ¿no? Bueno, pues según cuentan, el suceso que le ocurrió a Daniel Sancho hace 8 años y que podría ser clave fue muy traumático. Esas son algunas de las palabras que dijeron en el programa de fiesta, un programa de Telecinco para los que sois fuera de España, en el cual, pues bueno, están como en todos los magazines de España hablando de este tema ahora mismo, que es la comidilla, ¿no? Bueno, fiesta del programa vespertino de los fines de semana de Telecinco ha dejado los temas del famoseo patrio a un lado para ofrecer una clave que podría dar un vuelco a la investigación del caso de Daniel Sancho, es lo que os estaba diciendo ahora mismo en la comidilla hasta tal punto que incluso hasta el famoseo lo están dejando de lado. O sea, fijaros hasta qué punto sí que es cierto que si no fuera hijo de Rodolfo Sancho, de un famoso actor español, nos estaríamos hablando a día de hoy de esto, estoy segurísimo. ¿Se hubiera comentado? Sí, se hubiera comentado que un español en Tailandia pues ha cometido que tal que cual, lo hubiéramos puesto super verde, pero bueno, por el hecho de ser hijo de Rodolfo Sancho nos hemos paralizado un poquito, ¿no? Más de uno se ha paralizado un poquito y bueno, estamos intentando hacer el trabajo independientemente de sea el hijo o quien sea. Algunos estamos intentando ser respetuosos hasta que un juez diga lo contrario, ¿no? Bueno, tras semanas en las que los programas de televisión están ofreciendo una cobertura total al impactante suceso, ahora el programa presentado por Emma García ha puesto sobre la mesa un desconocido suceso que le ocurrió al hijo de Rodolfo Sancho hace ocho años. Es decir, que tendría, ahora tiene 29, 21 años aproximadamente, y que le habría marcado de manera irreparable pudiendo abrir una nueva vía a la investigación del caso. No sé qué tiene que ver, vamos a ver, a lo que me refiero, no sé qué tiene que ver lo que le haya sucedido hace ocho años para lo que haya hecho a día de hoy, ¿no? En agosto me refiero, es decir, que ha podido pasar un proceso traumático hace ocho años que le haya hecho cambiar su vida y ser el Daniel Sancho que conocemos hoy en día. Puede ser, pero me refiero a la investigación, no va a cambiar nada, a lo hecho pecho, a ver si nos entendemos, a lo hecho pecho, o sea, ahí no va a cambiar nada. No es que tuvo un trauma hace ocho años, sí, pero es que aquí no importa que haya tenido un trauma hace ocho años. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? En teoría, ¿no? Ha confesado el crimen de Edwin Arrieta, pues eso es lo que se va a juzgar. No se va a juzgar o atenuar que hace ocho años tuvo un trauma. No, y muchísimo menos en Tailandia. En España quizá, en Tailandia como que no, con lo cual, esto ya nos lo dijo el periodista en Tailandia, Luis Garrido, que no va a ser así. Bueno, Ima García afrontaba la recta final de fiesta y daba un cambio radical al tono del programa, ya que tras hablar de Gran Hermano VIP con Ion Arabendi, ya os he dicho que Gran Hermano VIP, para los que sois de fuera y nos estáis viendo, que lo tenéis en este canal, con lo cual, suscribiros, que también me estamos hablando Gran Hermano VIP. Y hay algunos latinos como Laura Bozzo, Oriana Marzoli y Alex Canigia, ¿vale? Bueno, la presentadora se sentaba junto a sus colaboradores para informar de la audiencia del último que había conocido el caso Daniel Sancho. El programa de Telecinco arrancaba contando que el hijo de Daniel Sancho se había quedado sin defensa en Tailandia por decisión de la familia y que ésta se encontraba ultimando la contratación de un nuevo abogado para que llevase la defensa. Deciros, ya lo tenéis en el canal y lo hemos hablado con Luis Garrido, el periodista en Tailandia, que tienes que tener nacionalidad tailandesa para poder ser abogado en Tailandia. Además, con una serie de requisitos bastante fuertes, ¿vale? Incluso haber estudiado allí, haber trabajado allí, con lo cual, es muy complicado, si estáis pensando en García Marto o cualquiera de ellos, García Montes, perdón, en García Montes o cualquiera de los que están contratando en España, eso es para asesorar desde España, ¿vale? Pero en ningún caso pueden trabajar allí, no hay nada que puedan hacer ahí de última hora ni papeleo, no, no. Es cuestión de que no han estudiado allí, no son tailandeses, no llevan varios años viviendo en Tailandia, con lo cual no tienen el DNI, digamos, del comunitario de Tailandia. Así que no puede ser, tiene que ser alguien de allí. Tras esta última hora, en García daba la palabra a una de las tertulianas que daba el impactante apunte. Hace ocho años, quizás esto ayuda a entenderlo o de alguna manera explicación o haya algo a lo que pueda acoger la defensa de Daniel Sancho, empezaba diciendo la colaboradora en fiesta, hace ocho años ocurre un suceso muy traumático, sucede una muerte inesperada para Daniel, un fallecimiento que coge a toda la familia de manera imprevista, relataba la tertuliana del programa de Telecinco que explicaba cómo le había afectado al hijo de Rodolfo Sancho. Decirlo que esto en Tailandia no sirve. El hecho de que psicológicamente estuviera mal o psicológicamente estuviera medicado, psicológicamente esto no es ningún atenuante. En Tailandia, según nos dijo Luis Garrido, ellos van a los hechos. Tienen al culpable, tienen la confesión, tienen las pruebas, con lo cual ya lo tienen todo. El hecho de que esté mejor o peor psicológicamente es un problema que él tiene, pero que no es un atenuante allí en Tailandia. En España quizás sí, en Tailandia no. Esto a él le causa una conmoción muy fuerte y ahí se abre un cambio en la vida de Daniel que con más o menos fortuna se ha podido ir solventando, pero que a la vista de lo ocurrido y a la vista de esa carta que Rodolfo Sancho entrega a la familia de Edwin pueda aclarar muchas cosas, indicaba la colaboradora de fiesta que ponía el foco en una parte de la misiva. Sobre todo en esa carta hay una frase en concreto que dice Rodolfo, que es verdad que nos llama la atención, que yo me pregunto, dice la reportera, ¿va dirigida a la familia Edwin o va dirigida a alguna persona más? Se preguntaba en la mesa de fiesta la colaboradora mientras Emma García seguía adelante con otra arista del caso. Y es que ponía algo así en la carta Rodolfo Sancho como que, bueno, seguramente a mi hijo le habría tenido algún problema puntual psicológico, psicótico, algún brote, algún tipo de brote. No recuerdo las palabras exactas, pero algo así quiso decir, no como diciendo que no era normal en él y que le habría dado algún brote psicótico o algo así quiso decir, pero que insisto, esto para la defensa entiendo que lo vayan a utilizar, que entiendo que vayan a utilizar, que él se estaba medicando, según se ha podido saber, se estaba medicando. Escuchad, os digo, como media España, como medio mundo, medicando porque tengas un mal momento, porque se te ha muerto alguien, como es este caso que están hablando de hace ocho años, porque has perdido el trabajo. O sea, aquí, quien más, quien menos, ansiolítico, toma cualquiera, incluso antidepresivo. Tampoco es nada del otro mundo tomar antidepresivo que alguna persona en este primer mundo en el que vivimos, de agobio, de estrés, de pérdidas de trabajo, de familiares, de pareja, de hijos, pues no esté tomando o haya tomado alguna vez antidepresivo. Eso entra dentro de lo, no de lo normal, pero digamos que, bueno, que esté tomando antidepresivo durante una temporada o ansiolítico no es una persona que esté loca, es una persona que está necesitando un tratamiento, una ayuda, como el que necesita un tratamiento para el que le acaban de operar la rodilla y punto. Simplemente que su salud mental en ese momento no está del todo bien. Pero eso no significa que uno, porque esté tomando antidepresivo, se justifique que no sé si exactamente está tomando antidepresivo. Sabemos que estaba tomando tratamiento psiquiátrico, y psicológico, pero lo que no sabemos exactamente es que se estaba tomando, ¿no? Entonces, eso no justifica todas las personas que estén tomando ansiolítico o estén tomando antidepresivo. Eso no significa que se le vaya la pinza y pueda matar a alguien, ¿vale? Eso tendría que venir de atrás. ¿Me explico? Eso tendría que venir de atrás y eso es verdad que puede acentuar, pero no va a atenuar en Tailandia. En España quizá, en Tailandia, como ya nos han dicho, no. Con lo cual, por mucho que se quieran agarrar a esto, va a ser complicado en la defensa que eso vaya a ser un atenuante. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.